Sí, este hecho nosotros tomamos conocimiento, habría ocurrido el día de ayer a las horas 00 y recién nosotros tomamos conocimiento alrededor a las horas 13, o sea 13 horas después ha ocurrido el hecho lo que nos dificulta bastante la investigación. Habría ocurrido, como le digo, a las primeras horas del día de ayer a las 001 de la mañana donde esta persona denuncia por escrito y firma que entraron dos personas a su vivienda y les trajeron una suma de dinero bastante importante previo a agredirlo con golpes así que nosotros ayer cuando el hombre este viene a denunciarlo, trasladamos al hospital para que lo examinen y presentaba lesiones entre 5 y 7 días de curación y bueno, no corre peligro su vida es un hecho bastante grave, pero bueno, estamos trabajando, más detalles no los voy a dar porque por ahí entorpecemos la investigación y yo lo que por ahí veo que salen cosas a la luz algunas cuestiones en los medios que entorpecen o hacen que los delincuentes tomen otro tipo de precauciones, ¿no es cierto?, ante el trabajo que estamos realizando. ¿Esta persona reside sola en ese domicilio donde fue ingresado? Vive con otra persona, sería un hermano de él, pero esa persona estaba en otra habitación y no se percató de lo que estaba ocurriendo. Acá lo que vuelvo a hacer referencia se nos dificultó mucho porque nos enteramos 13 horas después de este hecho y bueno, yo siempre digo, el tiempo que pasa es la verdad que huye en la investigación policial, ¿no? Bien, ¿algún otro hecho que ya se ha conocido en estas últimas horas? No, Romino, yo no me voy a parar de resaltar y hacerles saber a la gente que bueno, se está hablando por ahí en los medios o en la población de la ola de inseguridad y yo creo que no está, la inseguridad es una sensación que es colectiva y que no permite a las personas desarrollar diariamente sus actividades producto del miedo, ¿no es cierto?, a ser víctima de algún hecho delictivo y yo creo que en el Bolsón están ocurriendo los hechos delictivos pero no es generalizado, se está trabajando mucho. Por ahí también me lo escuchaba que se atribuía la falta de prevención, el incremento de los hechos delictivos y yo creo que hay que mirar mucho más allá de la nariz, una necedad hablar de que la responsabilidad solamente de la policía cuando hay muchos más organismos que tienen que ver con el tema de la prevención, hay organismos de menores, la misma justicia cuando vemos que los delincuentes que roban y se cansan de entrar a la policía vuelven a salir y están entre nosotros y vuelven a delinquir, el tema de minoridad que nos está preocupando últimamente también porque hay una gran cantidad de jóvenes que están cometiendo hechos contra la propiedad y bueno, hay organismos que por ahí tendrían que también ocuparse más. Otro tema que está ocurriendo en el Bolsón que la gente yo veo que no se involucra, solamente denuncia cuando es víctima de un hecho delictivo pero cuando ve cosas raras en los barrios no lo hace, sino hasta que le pasa algo. También tenemos una gran cantidad de personas que reclaman seguridad pero compran cosas robadas. Ayer recuperamos una notebook, un notebook que vale 7.000 pesos y la habían comprado por mil, una cámara fotográfica que salía alrededor de 10.000 pesos, fue comprada por 1.500, o sea que también fomentamos la delincuencia y después queremos atribuirle todo al trabajo policial cuando creo que hay una responsabilidad más grande en el tema de la seguridad.